¡Sian todos muy bienvenidos amigos a la décima edición del Poker Stars Caribbean Adventure! Nos encontramos en pleno corazón del Atlantis Resort en Nassau, Bahamas para vivir toda la trascienda de uno de los eventos más importantes del globo. ¡Vocámonos a los Bahamas! ¡Vocámonos a los Bahámas! Este es Randy Lu, Nalunoko, y espero que todos ustedes tengan un buen luck. El mejor póker de Latinoamérica se vive en vivo a través de PokerStarsTV, PokerStarsBlog.ly y Código Póker. Nos reencontramos en unas horas con el informe del medio tiempo.